¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal? Soy RK y estoy un día más dando la brasa para estar jugando un monotape inverso en Pokémon Escarlacre y Pokémon Púrpura. Es decir, estar utilizando un equipo de Pokémon que compartan al menos una debilidad tan potente, correosa y férrea como la vuestra por Mainland World en común. Hoy tocaría estar jugando con Pokémon que fueran débiles al tipo normal, pero creo que comprendéis que esa situación es imposible que se pueda llegar a dar. Por lo tanto, vamos a jugar con Pokémon que sean débiles al tipo planta, es decir, Pokémon que tengan el tipo agua, el tipo tierra y también el tipo roca. Y quiero hacer la aclaración, la llevo haciendo ya las últimas semanas, pero todavía hay gente que no entiende bien en qué consiste esta sección. La idea no es que los seis Pokémon sean débiles como tal al tipo planta en esta ocasión. La idea es poder demostrar que con combinaciones de tipos, con habilidades, con objetos, con aquello que sea necesario, podemos llegar a neutralizar una debilidad. Lo que sí es obligatorio es que cada uno de nuestros Pokémon tengan un tipo que sea débil al tipo planta. Veo demasiada polémica en los comentarios y creo que carece de sentido. Para autotrolearme ya tengo el resto de secciones. Tenemos a Toxa Peste Legends, un Pokémon de tipo agua, correcto, débil a la planta, pero que con veneno vamos a estar resistiéndolas. Va a ser defensivo especial y a pastar. Luego tendremos al moño maligno Manafi, que por una vez voy a ser súper agresivo con él. Luminicola, lo que antes se conocía como RAFAKA, más tres de ataque especial en un solo turno. Y a barrer, a pasar la escoba o a explotar a los oponentes. Tendremos al borrachuzo Adonfan, cuidadito a este Pokémon. Va a tener la misma misión exacta que tiene un Colminardo, ojalá lo haga igual de bien. También desarma, quita rocas, hileras de putillas, mete también las rocas y el terrecochiño. El andorusiano, por cierto, estos dos Pokémon de tipo tierra. El andorusiano, que también va a neutralizar esa debilidad gracias al volador. Va a ser el pañueloncio rechónico en Ida y Beltal para ganar el momentum. Estaría lograr Pokémon de tipo roca. También de tipo planta, es lo que hay. Nos bosteamos y también podemos llegar a barrer. Y en último lugar, otro Pokémon de tipo roca neutralizado con el tipo fuego. Va a ser el Arcanine de Izui. Y como veis, va a llevar priorité. Espero que consiga sorprender. Y ahora sí, vamos a lo interesante. Vamos a lo que mola. ¡Vamos a dar candelita de la buena, coño! ¡A, B, César! Me ha tocado contra el mismísimo César. Y como veis, tiene un equipardo, ¿eh? Que si el Zolar de Izui. Que si el Sinichak últimamente no se ve tanto. Pero sigue siendo un Pokémon extremadamente peligroso. El Gudra también de Izui. Y luego, ¿qué decir? El Coacuabal, que empieza a bailar. Empieza a bostearse a velocidad. Empieza a verse al espejo con la autoestima. Y se bostea el ataque físiquela. Y te puede llegar a barrer de una manera ultra sencilla. Luego, el Colminardo, que también defiende como un camión. Y hace absolutamente de todo. Y en último lugar, el King Gambit. ¿Conocéis el leitmotiv del canal, verdad? Mientras exista un King Gambit, ¡nunca se puede dar un combate por ganado! Y este King Gambit huele a mierda. A ver, déjame respirarte un poquito, King Gambit. ¡Ostras! ¡No, no, no! A mí tu culo me huele a Zoroar de Izui. Me huele a que me han colado un Pokémon que le hace un x4 a la lucha para estar metiendo un Pokémon de tipo fantasma. ¡Este no es King Gambit! ¡Le huele el culito a mierda! ¡Voy con el Ida y Beltal! Y espérate, que en definitiva no me había equivocado. Ahí está. El pinche Zoroar de Izui. Había tratado de trolearme para que le metiera un Torcuato del Demolic. ¡Choni! Pero por una vez no hemos picado. ¡Es raro! Es muy raro que no piquemos. Pero por una vez, para una que puedo llegar a leerlo, pues tampoco está del todo más. Va con el rencor reprimido que me ha metido una hostia. Me baja un ataque físico que sí utilizamos porque lo llevo con el hidroariete del coñete. ¡La anciana está animando a Zoroar! ¡No hombre, no! ¡Anímeme a mí, señora! ¡Anímeme a mí! ¡Que por lo menos estoy vivo! ¡Que no soy un fantasma, coño! Toxiquiño y me la pela. Va a retirar a Zoroar. Lo mejor que pude hacer en la vida ha sido colar el tóxico. Porque estuve a punto de meter el recupera. ¡Choni! Pero no ha sido el caso. Me va a meter a su colminardo. Un colminardo que veremos si lo lleva con restos o no. Ahora mismo no vamos a poder comprobarlo, la verdad. Y lo digo, por si es ofensivo, no vaya a tener el pirueta helada. Un colminardo con pirueta helada no me hace nada de gracia. Un colminardo con terrecochiño contra Toxa tampoco me hace gracia ninguna. Voy a meterle almazón 33 y me la estoy jugando un poco, ¿eh? Por no decir que me la estoy jugando bastantito, güey. Fíjate qué pedazo de cornamenta que tiene. Enorme, ¿eh? Enorme que le gira sobre sí mismo. Casi se está autotaladrando. Va a meterme las trampichiñas. Pero nosotros hay que recordar algo importante también. Y es que tenemos el giriño rápido. Así que por este lado vamos, bueno, vamos decentemente. Voy a colar del terrecochiño. Tienen un Pokémon que vuelo que le evite, ¿correcto? Ni de puta coña. Así que terrecochiño. ¡Terecochiño lo ha dejado en el campo de batalla giro rápido, ¿vale? Giro rápido. Me gusta. Me sirve. Me convence. Lo que no me gusta es que el cabrón es defensivo. Está a menos uno y de un giro rápido de mierda que no tiene potencia. Que no golpea con el stab. ¡Me ha mentado la madre el cabrón! O sea, me acaba de reventar, cabrones. Pues voy a ir con otro terrecochiño. Me va a meter a sinischa. Esto lo estaba intuyendo, pero como estamos enterrados, no podemos hacer nada. Así que sinischa va a entrar al campichiño de batalla. Y nosotros con este terrecoche, bueno, pues no le podemos desgastar ni un poco. Ni un poco puedo desgastar al pinche sinischa. Pues voy a tener que pensar cómo bajar a ese monstrenco, ¿eh? Que no es una broma. De hecho, es un Pokémon muy peligroso. Ahora mismo, estando las rocas, tampoco estoy del todo cómodo porque me voy a empezar a desgastar cada vez que entre. Y eso no me va a hacer nada de gracia. Metemos a Toxa Peste Legends. Lleva dos Pokémon de tipo fantasma. Y eso lo que quiere decir es que el giro rápido. Aquí son los padres. Por cierto, ¿por qué me están quitando tanta vida, Toxa? ¿Por qué me enfrento a un puto Toxa con Pokémon ultra ofensivos hiper mega bosteados? Y le doy 16 hits que yo. Y cuando un Pokémon defensivo ataca a mi Toxa Peste defensivo, le dan dos hits que yo. Pero qué clase de broma es esta, tío. Hidroariete, lo va a cambiar. Lo va a cambiar y lo sabemos todos. Así que, hidroariete del coñete. Hostias. Y entra Gudra de Isui. Joder, que mi oponente es muy bueno. El ave César es muy bueno. El ave César es muy bueno. La baba del caracoliño, como veis, me disminuye la velochite. Pero él sabía de sobra que lo que yo quería era envenenarlo gravemente. Por eso me ha metido al Pokémon de tipo acero. Tenemos que jugar muy bien este combate para poder vencer. Así que le voy a meter al borrachón, por lo menos, para que piense que puedo llegar a estar quitando las rocas. Para que me cuele a un Pokémon de tipo fantasma. O no, porque a lo mejor se cree que le quiero meter el terrecochiño. Cuidado, ¿eh? No las tengo yo todas conmigo. Otro pulso dragón. No lo voy a estar aguantando. Y claro, ahora tengo la duda. ¿Me colará al Pokémon de tipo fantasma y que no haga yo el giro rápido? ¿Se pensará que le voy a meter el terrecochiño? ¿Se pensará que voy a hacer giro rápido? Esto es dificilísimo, ¿eh? ¡Ay, la mierda! No sé si meterle las rocas. Es que ni me interesan las rocas. Ni me interesan, la verdad. No me valen para demasiado. Así que le voy a meter el desarmaco. ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Este turno! Bueno. Yo pensé que me iba a meter a un puto fantasma, tío. De verdad, roca del rey para estar retrocediéndome. Tú sí que eres un rey, mi rey. Pues me la está liando, ¿eh? Me la está liando como nunca antes vista. Me la voy a jugar a aguantar. Danza. Tienes que aguantar, ¿eh? Tienes que aguantar que defiendes muy bien. A 23 de vida. Pues menos mal. ¡Se bostea la velochite! ¡Velochite arriba! ¡Y quitamos las trampas! ¡Joder, qué difícil! Me la he jugado las dos veces y las dos veces me ha salido muy, muy bien. No sé qué se pensaría. Porque meter a Cocoa Bal a un terrecochiño, suponiendo que se hubiera pensado que le iba a meter un terrecochiño, no tiene sentido porque le iba a estar reventando. Luego, si por ejemplo, yo qué sé, se pensó que le iba a hacer un giro rápido. Yo tampoco tenía sentido porque había dos fantasmas detrás y, de cualquier otro modo, me reventaría el Gudra de otro pulso dragón. Entonces, no sé qué carajo se ha pensado este caballero. Es que no lo sé. Me gustaría saberlo, pero no tengo ni la más pajolera de las ideas. Entonces, como no sé muy bien qué está pasando por Aqua, yo tampoco quiero jugármelo ahora mismo. No doble Predichoni. Oh, sí. ¿Me la juego o no me la juego? Es que en realidad tampoco puede él hacer demasiado, ¿eh? Él mucho, mucho, tampoco puede estar haciendo. Entonces, voy a meterle un hidroariete, du cuñete. Vamos para allá. Va con el Ida y Beltal. Me va a estar metiendo. Vete tú a saber a quién. Si me meta Gudra, me quedo, ¿eh? Me quedo y que él haga lo que quiera, en realidad. Porque si entra Gudra, sigo estando como Dios. Sigo estando comodísimo. Si entra King Gambit, no. La verdad que un King Gambit, y sobre todo, como se le ocurra llevarlo con restos, entonces sí que podemos decir bye bye American Pie, American Pie, porque no vamos a poder hacerle nada. Por mucho que lo desgastemos con el hidroariete, no vamos a hacerle nada. Y por mucho que lo utilicemos en niebla, tampoco. Este no es King Gambit, que él no estaba dañado. Le metemos un hidroariete, lo reventamos. Ahí está de nuevo el Zoroark. El pinche Zoroark de Sui sigue troleando el cabrón. Yo pensé que una vez le quitabas la ilusión en un turno aleatorio, ya nunca más aparecía la ilusión. Pero sigue con la ilusión de poder vencer el cabrón. ¡No, Zoroark, no! ¡Deja de trolearme! ¡Hostia, paranormal! ¡Hostia, pero por qué me golpean tan duro! ¡Pero por qué me golpean tan duro! ¡Me imagino que será Spex! ¡Pero es que me está reventando la madre! Y ahora entrará el colminardo, y colminardo dirá... Bueno, se me coida. Ahí está. Entra el colminardo. No sé si querrá colarme rocas o no. ¡I don't know! Pero no me gusta, ¿eh? No me gusta que entre el colminardo, muchachos. Voy a tratar de presionarle con el giro rápido. Me voy a recuperar con el Regeneración. Evidentemente, el Terrecochiño no lo va a hacer. Eso seguro. Seguramente esté metiendo rocas. Ahí está. ¡Va a colarme las roquichiñas! Y me voy a quedar con ellas, ¿eh? Estoy viendo que me voy a estar quedando con ellas. Porque no voy a tener capacidad ninguna para poder hacer nada ya. De hecho, ahora mismo, lo único que puedo hacer es el puto ridículo. Porque ocurra lo que ocurra. Él me va a estar atacando súper duro. Y ya no tengo nada que hacer. Tiene rocas, tiene desarme. No, me revienta. Yo me voy a quedar cualpargel. Pero pienso que me revienta. Podré retirar rocas en el futuro delante de Gudra, a lo mejor. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, no, no, hombre. No, me mete crítico. Me mete. Yo no sé si aguantaba o no. Pero ante la duda, el videojuego ha dicho crítico. Realmente voy a meterle al moño maligno. Creo que es el Pokémon que tiene que entrar. Porque el masonardo se va a dañar. No tenemos los restiviris en él. Y un Ida y Beltal, a lo mejor, ni tan siquiera se carga al colminardo. Ahora mismo sabemos que somos más rápidos que el colminardo. Y tenemos la ventaja. Podemos hacer lo que nosotros queramos. Así que, Energy Poyazo. Surf. Uff. Surf. Vamos con el surf, tío. Vamos con el surf. La palma al colminardo ha hecho todo lo que tenía que hacer. Me ha metido las rocas. Luego me las ha vuelto a meter. Y las rocas también. Me está metiendo todo lo que se lo estamos permitiendo. Que son bastantes cosas. Son demasiadas cosas las que le estamos permitiendo al colminardo. Pero bueno. Que se estaba clavando sus propios cuernos en el cráneo. Y al final ha sufrido. Porque no han parado de crecer. La naturaleza es un poco estúpida en el caso del colminardo. Y se ha autoaniquilado. Va con el Sinistra. ¡Ay, Sinistra! ¡Que te la lío, Sinistra! Te la lío, te la lío, te la lío. Te la lío y te la lié. Te la lío y te la lié. Yo creo que podemos llegar a aguantar cualquier cosa. Pero por si acaso lo minicola, tío. Yo paso de que un Sinistra me toque los cojones. Me toque los milindrines. Así que te la cristalizamos. Y a por él. ¡Avanti, tuti, a toda reculanza! ¡Vamos con la Tera! ¡Al tipo planta! Él va a utilizar el coñón batidor. Yo me bosteo a más tres el ataque especial. Y ojalá me sirva ir un poquito agresivo con este Pokémon. Y esta coñón batidor va a ser poco eficaz. No pasa nada. Coñón batidor contra el moño maligno. Y el moño maligno dice... Ojo. Dice ojo. Que ahora te reviento la vida entera, compañero. Ahora te voy a hacer un poquito de pupitar. Y eso que no tenemos demasiados movimientos para reventar al personal. Pero bueno, tenemos el canto encantador. Va a ser neutro contra el Gudra Disui. Va a ser neutro contra King Gambit. Y sería súper eficaz contra el Cuacuabar. Así que... Bendita erección... Perdón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Me retiro, chicos. No puedo hacer absolutamente nada. Acabo de quedarme a cuadros de lo que acaba de aguantar... ¡Ese Gudra Disui! Obviamente es chaleco asalto. Pero no es un chaleco normal. Es que tiene 18 chalecos puestos. ¡Dios mío! Y no son ni asalto. Son antibombas. Va con lanzallamas. No me queme. No me quema. No me quema. Pero esto es una soberana mierda. Va a retirar a Gudra. Menos mal que se lo hemos leído. Retira a Gudra. Y va a meter al Cuacuabar. La verdad que pensé que iba a estar metiendo a Sinichá. Pero bueno. Va a meter al Cuacuabar. Un Cuacuabar que apenas se puede dañar. Pero por lo menos está feliz. Está bailando el carnaval de Río de Janeiro. Y tanto que se está riendo. El juego se está riendo de mí. Cabrones. Se está riendo de mí. Todos. Vaya tela tú. Voy a ir con el Augerpon. Y claro. El Gudra sabemos que lleva baba. No lo lleva con herbívoro. Por lo tanto vamos a poder volver a recuperar. Lo que nosotros queremos. Queramos hermanos. Así que. Astiña drenaje. Contra el Cuacuabardo. Cuacuabardo se va para su puta casa. Para tu casa. Y vamos a tener un turno. Este va a ser el turno. Recuperamos el Robusted. Creo que lo estamos jugando muy bien. Evidentemente mi oponente lo está jugando fantástico. Es muy bueno mi rival. Es extremadamente bueno. Tiene un Equipardo. Y es muy bueno. Y va a meterme al Sinistra. Craso error. Amigo mío. Craso error. Voy a utilizar un Danza entre Pecho y Españote. Porque que más da que le ataque. Si al final. Él utiliza un Absorbe Fuerza. Por cierto. ¿Es verdad? ¿Absorbe Fuerza? Al ser de tipo planta me lo puede utilizar. Sabéis que tengo incluso la duda. De si puede utilizarme Absorbe Fuerza o no. Pero bueno. Da igual. De Sarmaco. De Sarmaco. Y para su puta casa. Estamos a los dos. ¡Desarme! Y ojo porque acabamos de desbloquear el combate. ¡Qué bueno eres, tío! Pero gafas especiales. Era ofensivo. No me jodas, tío. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Va a venir el Gudra con 700.203 chalecos. Y sabéis que es lo peor, ¿verdad? Lo peor es que está King Gambit. Y estando King Gambit no podemos ni estar cómodos por aquí. Es que no podemos tener ninguna clase de aseguranza. Voy a meter un de Sarmaco de Sobaco. Hay que recordar el de Imotifes. Mientras esté King Gambit estamos jodidos. Básicamente, realmente no era ese. Mientras esté King Gambit el combate no está ganado. Y efectivo y Wonder. Va a entrar el puto King Gambit. Tenía un chaleco asalto que dice el videojuego. Pero el videojuego está mintiendo. No tenía uno. Tenía varios como ancianas que se multiplican con hologramas por el campo de batalla para animar. Tiene General Supremas de Móstoles. Nosotros tenemos, por suerte, la intimidación. Y sabiendo que no lleva competitivo es una alegría, la verdad. Es una maldita alegría, tío. Joder, pero se va a bostear. Se va a bostear en mi puta cara. Se va a bostear. ¡Lo llevaba con restos! ¡Lo llevaba con restos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta y te mueres! ¿Por qué cantando? Revientame de golpe bajo, por favor. Necesito morirme ya, tío. Necesito morirme ya, por favor. Lo va a estar Teracristalizando. Y eso lo que quiere decir es que evidentemente lo que va a hacer ahora, hacer ahora con firme, es utilizar el golpe bajo. Si no, no habría Teracristalizado. Digo yo, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, vamos para allá. Garrot, hostia. Pues no. ¡Qué error! ¡Qué error! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto ha sido un aprendiz por su parte, evidentemente. Quiero decir, lo que acaba de pasar ahora, pasar ahora con firme, no es un detalle menor. No es algo sucedido al azar, o que mi rival sea malísimo, o algo por el estilo. Ya ha demostrado que no, ha demostrado que ha hecho un millón de predicciones, que lo tenía todo clarísimo. Aquí lo que acaba de ocurrir es que pienso que él se pensaba, que yo pensaría que su madre pensó que la prima de la hermana estaba pensando, que el amigo del cuñado pensaba, que yo iba a estar cambiando de Pokémon para estar intimidándole. No que hubiera estado atacando en ningún caso con un garrote liana. O incluso a lo mejor se pensó que yo podría haberme tirado un danza entre pecho y españita. Y eso es así. Y pongo la mano en el fuego por ello, por lo bien que estuvo jugando todo el combate, y sobre todo, por las ideas claras que estaba teniendo. Esa teraquistalización, en definitiva, no ha tenido sentido. Ha teraquistalizado para literalmente golpearle súper eficaz, estando a más dos. Y Ogreporno acaba de demostrar que es un pedazo de monstrenco. Incluso con la máscara cimiento. Uy, sin haberlo deseado, me acaba de salir un lindo y un precioso pareado. El combate, a mí me ha encantado. Espero que a vosotros también hemos sufrido, ¿eh? Es verdad que el resultado es 5-0, pero es un resultado completamente engañoso. El King Gambit a golpe bajo me podía haber reventado con Genufendiente también al Toxapest y demás, y lo íbamos a tener muy difícil. Hay que recordar que nosotros teníamos las rocas en el campo de Batayuki, y por mucho que estuviéramos intimidándole, retirando o no, él me podía predecir que si golpe es bajo por un lado, que si otro danza entre Pecho y Españita, si pensaba que lo iba a estar retirando por otro. Y el combate podría ser de King Gambit de una manera ultra sencilla. Es un 5-0 súper, súper engañoso. Pero lo dicho, ojalá podáis dejarme un pedazo de laicardo, que compartáis el vídeo con vuestros colegolas, y si os estáis despertando, buenísimos días, si estáis comiendo, que aproveche, si estáis ya en la camita, después de la cena, después de la duchita, que la gallola sea de las mejores de vuestra existencia, que os reviente, y gracias a eso, que podréis descansar una barbarité. Si estáis en la cocina o haciendo ejercicio, muchísimo, muchísimo ánimo. Y como siempre, os emplazo al vídeo de mañana. ¡Hasta otra, coño!